Noticia Michoacán, pioneros en la información. Entonces, ustedes, pues como siempre, tienen una gran importancia, porque en la medida que nos ayuden a difundir en sus redes, en sus programas, en sus noticieros, tanto radiofónicos, aquí sabemos que la señorita Alejandra, pues es muy escuchada, quien está acá, que es también de pelea, de lucha, y a veces, hasta yo sé, no tenía yo el gusto de conocerla, pero sé que, pues caray, es una voz importante aquí en Zacapo, igual que la de todos ustedes, Maya, Feyo, Freud, etcétera, etcétera, Manuel Digital, pues son voces importantes, y sí les queremos pedir encarecidamente que nos apoyen en este proyecto. No es un proyecto que tenga finalidad política, que tenga absolutamente nada, es por ahí. Simple y sencillamente nuestra finalidad es hacer un Zacapo mejor, un Zacapo que rescate sus valores, y que sobre todo a los jóvenes que tanta falta hace en este momento, en la actualidad, en esta sociedad líquida. NM Noticias, pioneros en la información.